Que Dios te bendiga, a mí no me estoy, y aunque no voy a ir más, a reinar, a reinar, a reinar. Que Dios te bendiga, a Dios, y que Dios te bendiga, a mi no, no voy a ir más, a reinar, 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 a rezar, a reinar, a reinar, a reinar, a re S dive, a reinar, a reinar, a reinar, a reinar ¡nista dice, es normal, no voy a ir más, Y la canción celebra, ¡no va a ir más, que el periodo habla de fórmulas es un lugar latch, es un lugar proclaimable, no preso más de grandeza tu casa es como la mía y un paraguas y media mesa y cuatro partidas